¡Hey! ¿Qué onda que gente? ¿Cómo están? El día de hoy espero que estén de lo mejor En este momento vamos a hacer el unboxing de unos artículos de un nuevo programa de Compras por China Y bien, en este nuevo capítulo de Compras por China les traemos tres artículos Los cuales van a funcionar para unas computadoras en específico Que son de la marca de Apple, las Macbook, en este caso para una Macbook Pro Vemos que el empaque es bastante grande, ya que bueno, tenemos una Macbook de 13 pulgadas Aquí vemos, bueno, algo que no sé por qué no los taparon Creo que es porque el envío se tuvo que hacer dos veces, la primera vez no pasó por aduanas Algo de los problemas con los documentos Y Gearbest hizo de nueva cuenta el envío Y bueno, aquí... ¡Ay! Espero no cortar nada Estamos abriendo con las tijeras mágicas y vamos a ocupar más de las tijeras Ok ¿Qué es lo que... ¡Ay! Creo que iba a cortar el cargador Y bueno, ¿qué es lo que pedimos? Un cargador para Mac, que es el que tenemos acá Nos viene una funda protectora para una Macbook Pro de 13 pulgadas Que es la que tenemos Y finalmente un protector para la parte del trackpad Que bueno, viene un poco arrugado Y vemos que ya lo tenemos nada más La casa igual no vienen los papeles como siempre de LHL Y nos vienen nuevos papeles donde tenemos lo que compramos Que viene bueno desde China Y los demás papeles de LHL para poder pasar Y bien, estos son los tres artículos que compramos Vemos aquí, bueno, que está un poco arrugado Que nos va a funcionar para proteger la parte de la Mac Este artículo nos costó un precio de 4 dólares con 19 centavos Que vendrían a ser unos 60, 70 pesos El protector de pantalla de marca Enkai Que es una marca bastante conocida de protectores allá en China Que nos costó 3 dólares con 19 centavos Aproximadamente unos 40, 50 pesos Y finalmente un cargador para la Mac Que bueno, nos costó 15 dólares con 31 centavos Que son aproximadamente 300 pesos Algo que si compráramos el cargador original Nos costaría entre 1,800 y 2,000 pesos mexicanos Y bien, esto sería todo por mi parte Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse, darle like y dejar su comentario Por si quieren adquirir alguno de estos productos Alguno de estos productos Esto sería todo por mi parte Cuídense, bye